En el año 1965, como crítica contracultural a la sociedad de consumo, la escultora venezolana Marisol Escobar produjo la obra Los Mercaderes. Marisol Escobar vivió el cambio febril de una despiadada sociedad de consumo. Como pionera del pop art, enmarcó toda su obra en este movimiento artístico que nació en los años 60 como crítica al modelo capitalista. Aludiendo a la idea de masas, Los Mercaderes representa una metáfora de la objetualización del ser humano. Es así como esta obra tridimensional compuesta por 11 módulos nos habla del sistema que humaniza las mercancías y cosifica al ser humano, hasta borrar su propia identidad fragmentándolo, diluyéndolo, alienándolo. Cabe resaltar que esta obra, pese a ser realizada en varias secciones muy detalladas, su conceptualización exige ser exhibida en un solo bloque, nunca separada. Una de las características recurrentes en toda la obra de Marisol Escobar, también presente en Los Mercaderes, es la utilización del autorretrato como recurso para imponerse ante la repetición consumista. Gracias por ver el video.